Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es un absceso hepático y cómo atenderlo adecuadamente. Bueno, el absceso hepático es una acumulación localizada de pus, en este caso dentro del hígado, es un absceso hepático. Generalmente se debe o es la causa a una infección bacteriana o puede ser parasitaria como las amibas. O quizás, menos comúnmente, por hongos, una infección fúngica. Bueno, ese tipo de infecciones puede destruir el tejido hepático. Y por supuesto que es potencialmente grave si no se trata adecuadamente. Vamos a destacar los signos y síntomas principales. La fiebre es alta. Es el síntoma más común. A menudo este tipo de fiebre alta se acompaña de escalofríos. Hay presencia de dolor abdominal. Generalmente, ese dolor da en el lado derecho superior. Ahí es donde se localiza el hígado. Se presenta ictericia. Es la coloración amarillenta de la piel y los ojos. Bueno, en la parte blanca de los ojos. Y se le ve la alteración del funcionamiento hepático. Hay presencia de náuseas y vómitos. Es un malestar digestivo frecuente. Hay pérdida de apetito. Aparte se pierde peso. Aparte la persona se ve muy fatigada. Hay aumento de volumen abdominal. O sea, está inflamado el hígado. O bien ya se está acumulando líquido. O se está acumulando el pus. Entonces la persona se ve con un aumento de volumen abdominal. Se ve barrigona. ¿Hay sensibilidad al palpar el abdomen? Claro, particularmente en el área donde se encuentra el hígado. Ahí es donde hay mucha sensibilidad cuando se palpa el abdomen. Bueno, estamos platicando acerca del absceso hepático. Claro, puede expresarse con términos más simples y fáciles de entender. Cuando también el paciente refiere lo mismo, ¿no? Absceso hepático o bien algunas otras maneras en que el paciente está refiriendo a lo que le sucede. Puede decir que es una infección en el hígado, es correcto. Un bulto de pus en el hígado, también adecuado. Infección con pus en el hígado. Es la que vamos a adoptar infección con pus en el hígado. Porque aparte pues el hígado, el pus que se acumula en el hígado por la infección de alguna bacteria, algún protozoario como las amibas, o algún parásito también. Bueno, pues aparte, esta pus que se va acumulando, es un foco de infección. O sea que hay que eliminarlo definitivamente, no se puede quedar ahí. Aunque se inquiste, hay que hacer lo que llega afuera de nuestro cuerpo, de nuestro hígado y luego de nuestro cuerpo. Sí, porque se forman quistes y infecciosos en el hígado. Bueno, hay una inflamación, desde luego, que la pus está provocando inflamación enemiga. Bueno, esa sería la manera variada de referirnos a lo que estamos diciendo hoy. Este tipo de padecimiento de obseso hepático. Bueno, entremos al detalle de los síntomas para poder identificar bien el padecimiento cuando se vaya presentando. Fibre alta, esta suele ser persistente. Viene acompañada de escalofríos, viene acompañada de sudoración. Hay, claro, un dolor abdominal, localizado principalmente en el cuadrante superior derecho. Ahí es donde se ha ligado. Puede irradiarse hacia el hombro derecho. Está instalado a la derecha. Abajo de la última costilla, decimos siempre para ubicar en donde se está percibiendo el dolor y entender que es en el hígado. El hígado está agrandado y está muy sensible. Esto es a la palpación. El área del hígado puede estar inflamada y por supuesto que puede estar muy dolorosa. Náuseas y vómitos, decimos que se presentan, son frecuentes debido al malestar digestivo general. Se pierde el apetito también. Eso hace que la persona pierda peso y que tenga una fatiga generalizada. Ictericia, este signo nos está indicando claramente pues de que algo está incorrecto por supuesto en nuestro sistema empatobiliar. En este caso, pues, más detenidamente, pues, es el hígado. A ictericia, pues, repetimos, coloración amarillenta de la piel y también de la parte blanca de los ojos. Entonces, ¿a qué se debe? Pues, a la disfunción hepática. Hay debilidad y cansancio extremo. Esto es común en infecciones prolongadas. Hay aumento del tamaño del abdomen. En algunos casos puede haber un hinchazón abdominal. Incluso hay dolor al respirar profundamente. El absceso puede irradiar al diafragma. O sea, genera dolor torácico, dificultad para respirar. También hay una tos seca en algunos casos. La irritación del diafragma puede causar la... Este tipo de tos se inflama. Malestar general también. La sensación de enfermedad constante acompañada de debilidad muscular y también falta mucha energía que le nota al paciente bastante. Vemos escalofríos intensos. Se le presentan al paciente de manera súbita, junto con los episodios que mencionábamos de fiebre alta. Padece de sudoración nocturna. Claro, eso es común en infecciones crónicas avanzadas. Hay un dolor referido al hombro derecho, a que se debe a la proximidad del hígado con un nervio que se llama frénico. Entonces, por eso es que el dolor puede irradiarse hacia esta área. O sea, hacia el hombro derecho. La persona llega a sentir confusión o alteración mental. Ya eso es en casos graves, especialmente si hay sepsis. Esa infección ya severa, peligrosa, mortal, puede afectar el estado mental de la persona. Bien, entonces ahora lo que hay que ver es las causas, ¿no? Para determinar qué tipo de formulación vamos a elaborar basados en las acciones terapéuticas. Entonces vamos a ir notando que nos van a hacer falta. Bueno, si es una infección bacteriana se va a utilizar, que sea la causa más común, una acción terapéutica que sea para este propósito, ¿no? Para eliminar, matar la bacteria, desactivarla. Porque la infección bacteriana es la causa más común. Puede ocurrir cuando bacterias, siguen, del tracto gastrointestinal o de infecciones sistémicas llegan al hígado. ¿Cómo llegan? A través del torrente sanguíneo. De otro lado, o del intestino, pueden pasar directamente utilizando como vehículo la sangre para llegar a infectar al hígado. Esto puede deberse a infecciones en los conductos biliares. Alguna apendicitis también, a diverticulitis. O infecciones abdominales, o sea, pueden pasar directamente a infectar nuestro hígado, ese tipo de bacterias que ahí están aposentadas. Puede ser un absceso amebiano, o sea, la amiva, la entamueva, histolítica, suele adquirirse por el consumo de agua o alimentos contaminados. Esta forma de absceso es más común en áreas donde la amebiasis es endémica. O sea, es más común en esa zona. También se puede deber este tipo de absceso hepático a un traumatismo hepático. O sea, lesiones en el hígado como golpes o heridas. Pueden causar infecciones que conduzcan a la formación de abscesos. Caídas, accidentes, o sea, bici, motocicleta, carro, todo eso, ¿no? Que impacte, que nos golpee. O un deporte rudo también. También infecciones fúngicas. Es menos común. Pero algunos hígado pueden causar abscesos hepáticos. Pero más bien es en personas que están inmunocomprometidas, o sea, que su sistema inmune esté bajo, ¿verdad? Esté abatido. También se puede deber a procedimientos médicos cuando hay cirugías abdominales, cateterismos biliares o endoscopías. Bueno, ahí se pueden introducir bacterias en el hígado y pueden causar la infección. Igual menos común, ¿no? Pero sigue a suceder. Puede haber una infección del tracto biliar. Enfermedades como la colangitis o la obstrucción de los conductos biliares por cálculos biliares. O sea, la obstrucción de los conductos biliares por cálculos biliares, que es una infección porque provoca la acumulación de bacterias en el hígado. O sea, ahí está la infección que puede venir del tracto biliar. Pero claro, tiene un retorno, un reflujo y va a parar directamente esta liga. Pudiera ser también alguna embolia séptica, o sea, la presencia de coágulos infectados en el sistema circulatorio provenientes de infecciones en otras partes del cuerpo, pero sí pueden llegar al hígado a través del sistema portal o arterial generando abscesos. O sea, a través de la sangre llega de otra parte de otro órgano que esté infectado, llega al hígado y ya tenemos ahí la infección también. Puede ser diverticulitis perforada, una complicación grave de la diverticulitis puede permitir que el contenido intestinal contaminado ingresa a la cavidad abdominal alcance al hígado y eso es lo que causa también infección. Dios no quiera, pero también puede ser cáncer o tumores hepáticos. Algunos tumores hepáticos o metastásticos pueden infectarse y formar abscesos en el hígado. También cuando hay presencia de enfermedades inmunosupresoras, o sea, pacientes con sistemas inmunológicos debilitados como aquellos con VIH, SIDA, o también en las personas que reciben quimioterapia, ellos tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones hepáticas que pueden progresar a abscesos. Cuidado con eso. Bueno, muy interesante esto, pero si no lo atendemos, no lo atajamos a tiempo, vienen los disturbios que ocasiona el padecimiento. O sea, es el avance, es lo que sigue, es la consecuencia donde no queremos llegar, pero sin embargo hay que saber qué pudiera suceder si el padecimiento no es frenado, no es desactivado. Bueno, puede presentarse una disfunción hepática, o sea, hay acumulación de pus, hay daño al tejido hepático, eso compromete la capacidad del hígado para llevar a cabo sus funciones normales. Sabemos que una de las funciones normales que tiene es la filtración de toxinas, también la producción de bilis y también la regulación de nutrientes y proteínas también en la sangre. Ya no se realiza ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay disfunción, o sea, no está funcionando el hígado. Hay presencia de ictericia, por supuesto que hay incapacidad del hígado si es que no frenamos el padecimiento en sus inicios, hay incapacidad del hígado para procesar adecuadamente la bilirubina. Conduce a la acumulación de esta sustancia en sangre y cuando está en sangre provoca coloración amarienta de la piel y en la parte blanca de los ojos. También puede haber septicemia. Si la infección del absceso se disemina al torrente sanguíneo puede causar una infección generalizada que con eso se pone en peligro la vida y afecta a múltiples órganos. Hay alteraciones metabólicas entre los disturbios hay alteraciones metabólicas. Bueno, el hígado desempeña un papel crucial en el metabolismo de las grasas de las proteínas y los carbohidratos pero cuando está dañado que es el caso que no queremos nosotros ver puede ocurrir un desequilibrio en el metabolismo energético del cuerpo puede haber un desequilibrio en los fluidos inflamación y daño hepático nos llevan a la acumulación de líquidos en el abdomen lo que se llama asitis provoca que hinchazón y malestar estomacal malestar abdominal bueno se siente terrible pues bueno y puede haber insuficiencia hepática y hay casos muy graves pero sucede que el absceso puede destruir gran parte de los tejidos hepáticos y pues es lo que provoca la insuficiencia hepática bien vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos viendo como participar también hay que participar para atender el padecimiento el absceso hepático infección con pulsa en el hígado bueno comúnmente uno tiene que establecer algunas maneras algunos hábitos saludables para mantenerse a salvo por ejemplo siempre mantener una buena higiene lavarse las manos con frecuencia especialmente antes de comer y después de ir al baño asegurarse de que los alimentos y helados consumidos sean seguros y estén limpios bueno generalmente eso lo tenemos control menos cuando viajamos cuando viajamos esto si hay que estar más al pendiente y prestarle atención porque a veces por ejemplo no podemos evitar alimentos contaminados porque pues aunque sean de origen dudoso a veces nos vemos forzados a consumirlo bueno pues habrá que buscar que esté el alimento bien cocido pero no cuando vamos se nos antoja más bien lo que es crudo los mariscos los hostiones todo eso que venden en las playas pero no son de origen dudoso de lo que se respecta a lo que se refiere a sanidad pescado crudo mejor todo bien cocidito está viendo ahí que lo cuezan realmente hay que limitarse en el consumo del alcohol porque el consumo excesivo del alcohol puede dañar el hígado y aumentar el riesgo de infecciones y aumentar el riesgo también de abscesos bueno hay que tener cuidado con los procedimientos médicos bueno quizás el punto salga sobrando pero no siempre uno puede participar hay que asegurarse de que cualquier procedimiento médico como cirugías o tratamientos invasivos pues se realicen en entornos limpios y con protocolos adecuados para evitar infecciones o sea no en cualquier lugar hay que asegurarse de que haya no en todos los lados hay higiene suficiente sobre todo cuando uno viaja mucho a lugares muy insalubres la cultura de la higiene no está bien implementada entonces habrá que tener cuidado ah bien importante es mantener un peso saludable porque la obesidad puede contribuir a enfermedades del hígado hay que seguir una dieta equilibrada y pues hay que hacer un poco de ejercicio de manera regular eso ayuda a mantener un hígado saludable hay que evitar el uso no indicado de medicamentos no automedicarse ni abusar de medicamentos que pueden afectar el hígado como cuáles los analgésicos antiinflamatorios o sea no autoprescribirse ese es el mensaje ¿no? o sea no paso a la farmacia y compro algo ahí con la persona que despacha no tiene el conocimiento y además siempre nos sugieren lo que llaman productos de impulso ¿no? esos productos pues no tienen la calidad que tienen otros de laboratorios prestigiosos ¿no? son más para que den más utilidad que más seguridad cuidado con eso bien eso es importante y vamos a tener que agregarlo ¿no? nuestros cuidados mantener una buena higiene entonces practicar hábitos de higiene personal como ya lo mencionamos ¿no? pero también en lugares cuando viajamos vamos de vacaciones o visitamos a alguien o vamos a comer no sé en la carretera no sé en la ciudad ya sabemos que los puestos de tianguis y de calle pues no tienen agua corriente entonces ¿cómo van a mantener una higiene adecuada? en las carreteras también es lo mismo entonces hay que tener cuidado cuando come uno por allá se antoja pero puede haber malos resultados y no hay responsabilidad de nadie más que de nosotros y nos quedamos con el problema a resolver bueno está con nosotros Jade Jade Rodríguez nos acompaña el día de hoy como invitada ya sabemos que ella sabe mucho de plantas medicinales se ha dedicado exactamente a ahondar su conocimiento a esta a este tipo de medicina bueno antigua pero muy presente ¿no? porque ya pasamos de la validación histórica a la científica ¿no? ansia no es una medicina ahí antigua no hoy en día investigaciones contemporáneas validan perfectamente el conocimiento ancestral como válido también había científicos poderosísimos en la antigüedad que nos obsequiaron nos heredaron esta medicina tan estupenda que desde luego nunca dice está desahuciado jamás al contrario recibe a los desahuciados con los brazos abiertos para que tengan otra oportunidad más o los que no logran obtener resultado por más que la lucha que le hacen bueno la herbolaria siempre es certera y efectiva bueno Jala adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias por la invitación Rodrigo pues sí el absceso hepático se refiere a esta acumulación que hay de pus en el hígado y este padecimiento es esencial que lo abordemos desde múltiples frentes y hay un suplemento que ofrece un excelente tratamiento en el absceso hepático la combinación de ornitina con picolinato de cromo mientras que la ornitina va a promover la desintoxicación y apoyar la regeneración celular pues el picolinato de cromo va a presentar propiedades antiinflamatorias que van a contribuir a mitigar esta respuesta antiinflamatoria en el hígado y va a favorecer que haya una recuperación más rápida juntas estas dos substancias van a crear un entorno favorable para que haya una recuperación hepática y va a ayudar a los pacientes a superar esta compleja afección la ornitina es un aminoácido crucial para eliminación de desechos tóxicos y órganos como el hígado los riñones la piel son responsables de eliminar las toxinas y los desechos del cuerpo si estos órganos se sobrecargan debido a que hay una acumulación de toxinas pues claro que su función se va a ver comprometida y la acumulación de estos desechos va a afectar los niveles de energía nuestra sensación general de bienestar y cuando los órganos de desintoxicación están sobrecargados el cuerpo va a utilizar más de esta energía para que se compense y va a resultar en fatiga en un letargo en un malestar general y aquí es donde los suplementos como ornitina con picolinato de cromo pues van a jugar un papel muy importante la ornitina por una parte va a ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de los productos tóxicos que el cuerpo va generando al realizar sus funciones biológicas mientras que el picolinato de cromo va a optimizar el metabolismo va a ayudar a que el cuerpo vaya procesando mejor los nutrientes y se evite esta acumulación de desechos tócticos esta combinación protege órganos vitales y va a promover una desintoxicación más eficiente por sí mismo la eliminación de desechos del cuerpo crea un ambiente más saludable para que nuestras células pues se desarrollen y cuando hay un exceso hepático es fundamental la reparación de tejidos hepáticos para que se restaure la funcionalidad del hígado y claro un entorno limpio y equilibrado va a permitir que nuestras células se reproduzcan y también funcionen de manera óptima y claro se facilite la regeneración de tejidos y con un apoyo adicional como un suplemento como lo es la ornitina o el picolinato de cromo claro que se van a tener efectos significativos en este apoyo a la regeneración y reparación de tejidos justamente la combinación de estos dos suplementos ornitina con picolinato de cromo es muy beneficiosa en situaciones donde la recuperación de tejidos ya es crítica como en el caso del absceso hepático lesiones por enfermedades como pudiera ser una úlcera lesiones deportivas cirugías o condiciones que ya esté presentando mucho desgaste la ornitina al mejorar nuestra circulación va a preparar el terreno para que el picolinato de cromo pues maximice esta absorción de nutrientes este dúo potente no sólo acelera la recuperación sino que va a mejorar la capacidad funcional del tejido para que se repare de manera más rápida además los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de este suplemento pues bueno van a contribuir a que se reduzca el estrés oxidativo la inflamación del área lesionado y se crea un ambiente más foro para que haya una pronta recuperación estamos ante un suplemento que va a regenerar y va a nutrir al mismo tiempo el picolinato de cromo al ser un mineral esencial que juega y desempeña un papel importante en la regulación de la insulina en nuestro cuerpo esta hormona encargada de controlar los niveles de glucosa en la sangre pues va a facilitar la entrada de glucosa en las células donde se va a utilizar como una energía o se va a almacenar para un uso futuro el picolinato de cromo es la forma más absorbible de este mineral y es muy beneficioso para personas que sean propensas o que ya estén padeciendo resistencia a la insulina o diabetes debido a que los pacientes que ya padecen estas enfermedades pues cicatrizan de forma más lenta o más deficiente debido a los factores inmunológicos metabólicos o circulatorios pues que afectan negativamente pues su proceso de curación la ornitina al facilitar esta desintoxicación y mejorar nuestra circulación sanguínea pues va a crear un entorno propicio para que se regenere nuestras células y por otra parte el picolinato de cromo al optimizar el metabolismo de los nutrientes favorece a que se absorba mejor la glucosa los aminoácidos los nutrientes para que apoyemos el proceso de curación pues sin duda es un suplemento que debemos de incluir a nuestra ingestia ahora Rodrigo regresamos contigo bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo evitar que nos cause más disturbio más deterioro más daño el tener un hígado que está con infección y que aparte pues está acumulando pus es el tema de hoy y bueno pues vamos a buscar la fórmula adecuada y correcta de resolverlo y si hay que participar claro que sí con algunos hábitos que hay que implementar si es que no ya los tenemos implementados agregar los faltantes y con esto pues evitar que nuestro hígado esté comprometido bien muy importante que nos proporcione usted un correo electrónico cuando solicite su fórmula para que una vez que esta fórmula que usted solicita está ya elaborada se la enviamos a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar así no va a haber tardanzas más sencillo más fácil por otro lado nosotros elaboramos una fórmula urban en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página para cuando usted visite nuestra página ahí encuentre las fórmulas que usted requiera para atender la salud de usted y de los suyos ahí mismo puede usted adquirir la fórmula a través de la tienda en línea y le llega en tiempo breve directamente hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que no tiene que pagar el envío no tiene que pagar el flete a cualquier parte de la república le puede llegar su fórmula a través de pues el envío que va a realizar la tienda en línea para que usted se atienda con prontitud bueno para que visite para que visite la página entonces anotamos la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bueno le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y también de iVox con La Voz del Ángel de Tu Salud no se le olvide La Voz del Ángel de Tu Salud también puede comunicarse con las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex-antest twitter con arrobalavoz guión bajo del ángel arrobalavoz guión bajo del ángel o puede usted comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien ver los videos en instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa Ciudad de México la ubicación es Tláhuac número 19 colonia Los Cipres casi esquina con Hermite Ixtapalapa a un lado de Comex a pocos pasos de la estación del metro Atlalirco en la correspondencia de la línea 8 y la línea 12 esto es en la alcaldía Ixtapalapa anota el teléfono si quiere más informe 55 56 32 97 58 55 56 32 92 58 donde está donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva ahí es centro de asesoría volaria en Xochimilco en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc queda a dos cuadras de la estación del tren ingeniero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Merced en el anillo de circunvalación centro de asesoría volaria en circunvalación 1016 interior 2 Colonia Merced Valbuena a cuadra y media de metro estación merced teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Ecatepec Estado de México queda ubicada en la avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México queda a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono notamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 bien más establecimientos tienda en Zumpango esto es en el Estado de México Plaza Juárez número 40 subiendo primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda tienda en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja delegación Cuauhtémoc entre Puebla y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc anotamos teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal nuestra fórmula del día bien pues es para el hígado alguna disfunción alguna alteración alguna molestia hepática o molestia del hígado también en caso de que haya alguna abscesa alguna infección a veces puede tener pus no siempre pero bueno también sirve para cuando hay pus es para el hígado los signos y síntomas vamos a mencionarlos cuando está mal el hígado y tiene infección hay fiebre alta persistente generalmente acompañada de escalofríos intensos y sudoración el dolor abdominal es un signo clave localizado del cuadrante superior derecho donde se encuentra el hígado puede irradiarse ese dolor hacia el hombro derecho el hígado está agrandado y sensible al tacto presencia de náuseas vómitos y pérdida de apetito eso conduce a una notable pérdida de peso y fatiga presencia de ictericia malestar general debilidad extrema tos seca y dolor al respirar incluso puede llegar a haber confusión mental bueno así es como identificamos el padecimiento patología vamos ahora a elaborar nuestra fórmula anotamos las plantas son diente de león ambrosía licopodio natural zarza parrilla negra meliloto endivia nuevamente menciono la fórmula diente de león ambrosía licopodio natural zarza parrilla negra meliloto endivia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento si antes de cada alimento suplementos vamos a hacer la fórmula ahora con suplementos coadyuvantes de la fórmula herbal anotamos germen de trigo con vitamina E rosa mosqueta goji ornitina con picolinato de cromo menciono de nuevo gemen de trigo con vitamina E rosa mosqueta goji ornitina con picolinato de cromo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional es el elixir que contiene calanchoe el elixir que contiene calanchoe la clave dieciocho cero tres clave dieciocho cero tres no se lo olvide se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente si no se lo olvide se toma diariamente estamos platicando entonces de infección hepática muy importante no que ustedes conozcan acerca de cuando aparece pulso en las infecciones a que se debe a una respuesta inmunológica del cuerpo ante la presencia de estos gérmenes bacterias virus hongos entonces hay una infección bacteriana es cuando las bacterias invaden los tejidos entonces el sistema inmunológico responde enviando glóbulos blancos al sitio de la infección estos glóbulos blancos en su mayoría neutrófilos intentan eliminar las bacterias es la infección también hay muerte de células o sea durante la lucha contra la infección algunos glóbulos blancos y células del tejido infectado mueren la acumulación entonces de estas células muertas junto con las bacterias también muertas contribuyen a la formación de pus es lo que es la pus tejido y glóbulos blancos que ya fallecieron hay inflamación también la respuesta inflamatoria provoca un aumento de flujo sanguíneo y la permeabilidad de los vasos sanguíneos eso permite que más glóbulos blancos y proteínas del plasma se desplacen hacia el sitio de la infección esta acumulación de fluidos y células inflamatorias forman el pus pero ese foco de infección hay que eliminarlo prontamente bueno vamos al corte regresamos bien continuamos ahora si vamos a elaborar fórmulas cervales para la gente que nos está llamando vía telefónica así de que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor soy Leticia Rodríguez Sánchez Leticia bien adelante te escucho peso 74 kilos mido 154 tu edad 79 años si adelante dime bueno doctor pues mire tengo unos dolores terribles muy muy fuertes de rodillas por falta de cartílago camino muy poco chueco y cojeando me duelen mucho mucho las caderas por el esfuerzo tengo osteopenia dolor de huesos en todo el cuerpo piernas caderas zona lumbar el cuello por todos lados me duele doctor espalda toma pastillas fuertes para el dolor pero pues ya me hacen poco no sé si son los músculos los ligamentos los tendones no lo sé doctor también los dolores son muy fuertes no me dejan dormir tengo insomnio y un estreñimiento muy severo regularmente tomo laxantes tengo el colon muy inflamado irritable si al caminar jadeo mucho me falta el aire si tengo mucho cansancio apatía ansiedad todo el tiempo estoy apretando los dientes se me cae se me cae mucho el pelo tengo la presión alta las piernas muy hinchadas falta de circulación se me duermen los brazos el sistema inmune débil a veces se me doblan las piernas y estoy a punto de caer y me ardan los pies y la planta de los pies doctor que más ay doctor pues es demasiado ya bueno está bien con eso nos manejamos bastante bien para hacerte una muy buena fórmula vamos a tomar nota de que fórmula vamos a elaborar con plantas sería quina amarilla caña fístula levadura de cerveza esta viene en sobre levadura de cerveza romero rábano negro salsa parrilla blanca menciono de nuevo quina amarilla caña fístula levadura de cerveza levadura de cerveza amarga romero rábano negro salsa parrilla blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos vamos anotando los suplementos son los siguientes es melatonina ácido esteridónico con vitaminas y minerales aceite de hígado de bacalao también hongo linsi menciono de nuevo melatonina ácido esteridónico con vitaminas y minerales aceite de hígado de bacalao hongo linsi de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes mi fórmula es para mi para una tía si no importa quien habla yo hablo habla la señora maría maría y para esta es para belén mora garcía si que edad tiene la paciente que edad tiene 69 años 69 cuánto pesa 50 kilos y mide unos 54 si que le sucede la operación de la tiroides de hace tiempo de la tiroides si y le quitaron un pedazo si entonces ahorita está que se le adormece todo el cuerpo si y dice que lo siente como espuma y no puede caminar se desguanza toda se agita mucho tiene diabetes y presión alta si y se siente muy cansada y tiene mucho dolor de cabeza y se marea mucho si es todo doctor fue todo lo que me puso si está con eso nos manejamos bastante bien bueno entonces vamos a hacerles fórmula de hierbas de plantas medicinales a ver vamos con lo siguiente utilizamos hierba del ángel vamos a encontrar hierba del ángel cúrcuma alucema cecapalo espino álvar amamelis vamos a agregar otra más boldina queda muy bien hierba del ángel ya estoy mencionando de nuevo hierba del ángel cúrcuma alucema cecapalo espino álvar amamelis boldina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor bueno pues hay que tomarla antes de cada evento está bien suplementos ahora serpentaria con triptófano con triptófano manungay ginseng indio cerezo silvestre menciono otra vez serpentaria con triptófano manungay ginseng indio cerezo silvestre estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiende a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo si doctor con la señora carmen carmen adelante te escucho si está bien no te preocupes me los puede repetir a mi que hora tienes claro que si doctor soy la señora carmen morales tengo 73 años si miro 1.56 si y peso 58 kilos si que te sucede este mira doctor mi mayor este problema es la circulación si que tienes este ya tengo muchas varices muchas varices si ajá y este y creo que se me ha ido agudizando por el problema de insomnio que tengo si o sea no duermes que mas no puedo no puedo dormir y se me cae muchísimo como el cabello se le cae el cabello que mas si eso sería todo doctor bueno mala circulación porque hay varices si y luego no duermes si tengo años con el insomnio ya se me ya se me ha ido agudizando muchisimo ah cualquier cualquier ruido me despierta si y ya tardo hasta dos horas o mas en conciliar nuevamente el sueño si entonces ahí vamos a centrar nuestro nuestro tratamiento en eso bueno vamos anotando lo que es te otomí hoja de zapote blanco fenogreco abedur blanco calaguala catarinilla menciono otra vez te otomí zapote blanco hoja fenogreco abedur blanco calaguala catarinilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento suplementos ahora olivo metionina violeta de castilla ácido glutámico menciono de nuevo olivo metionina violeta de castilla ácido glutámico estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte pues seguimos platicando fíjense que cuando hay obseso se le considera foco de infección o sea de por si es una infección la que lo provoca pero el que esté ahí permanente o sea sin que sea combatido drenado sacado pues es un foco de infección hay que tener mucho cuidado de que no permanezca más tiempo ahí bien no se les olvide que los abscesos tenemos que atenderlos utilizando nuestras plantas pero bueno combatir la infección sea del parásito de la bacteria del hongo de la amiva de lo que sea y sobre todo pues hay que tener más disciplina en higiene hay que extremarla definitivamente cuando ya aparece este problema sobre todo donde vamos a comer que no sea en la calle bueno ni en restaurantes porque también a saber ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a jade rodríguez muchas gracias un placer rodríguez me despido con una frase anónima existe algo más importante que la lógica la imaginación hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud es un placer matrimonial Gracias.